Que digan que estoy dormido Mis amigas, mis amigos, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros Muchísimas gracias por ver estos videos, por escribir en los comentarios Y por supuesto, por suscribirse a este canal En sus comentarios, ustedes a veces nos piden que quieren conocer a tal artista o a tal otro Y resulta que ya hicimos esos videos Por eso es que les invito a revisar los videos publicados Estamos hablando de más de 800 que ya hemos hecho en un año y dos meses que llevamos en este canal Les invito para que lo revisen y seguramente van a encontrar algunos que les puede interesar Bueno, hoy vamos a platicar de algo que me parece muy importante en la vida Es interesante como a veces perseguimos un sueño Pero el destino nos empuja hacia otro lado Fue el caso de Jorge Negrete El primero estudió ópera con el gran maestro José Pearson José Pearson fue un maestro que encauzó a los grandes cantantes de música mexicana De esas voces graves, esos tenores Y bueno, pues en el caso de Jorge Negrete tenía una tesitura todavía más allá de barítono El caso es que José Pearson lo influyó para dedicarse a este tipo de música Música de altura se le llamaba y a veces también se le sigue llamando Y resulta que pues él encantado de la vida, él quería ser cantante de ópera Iba con su personalidad, con su estilo Y bueno, pues resulta que llegó a cantar en varias radiodifusoras de la Ciudad de México Con el nombre de Alberto Moreno Incluso interpretó ópera en Bellas Artes De ahí filmó varias películas Y resulta que aún así persistía y quería seguir Quería cantar ópera Se fue a Nueva York, allá al Metropolitan Opera House Pero nada más consiguió de suplente O sea, por todos lados decían Ópera no, ópera no, ópera no Llega a México de regreso Y en 1941 le proponen la película Hay Jalisco, no te rajes Donde tenía que vestirse de charro y cantar rancheras No quería, no quería A regañadientes lo aceptó porque lo convenció Manuel Esperón Y lo demás es historia Vamos a conocer estas anécdotas en el siguiente video ¿Qué fue de? Jorge Negrete siempre intentó cantar ópera No quería ser cantante de rancheras Para que él te diga lo que quiero yo Su nombre completo era Jorge Alberto Negrete Moreno Nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato Jorge Negrete es una de las figuras Que le dieron vida y realce al cine mexicano En su época dorada Y ayudó a que los cantantes de música ranchera Protagonizaran varias de las cintas de aquella época Su figura esbelta, firme y siempre bien alineada Le dieron el apodo del charro cantor Sin embargo, Negrete no comenzó su carrera musical En el género ranchero Lo hizo como cantante de ópera Cuando Jorge tenía 10 años Su padre, el teniente coronel David Negrete Fernández Se retiró de la vida militar Trasladándose con su esposa e hijos A la Ciudad de México Donde trabajó como profesor de matemáticas En escuelas oficiales Y en el colegio alemán Alexander von Humboldt Gracias a lo cual Pudo inscribir a sus hijos en dicha institución Ahí Jorge concluyó la secundaria Y aprendió el idioma alemán, inglés e italiano A los 16 años Dejó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria Para inscribirse en el colegio militar Graduándose como teniente de caballería Y administración del ejército mexicano Con altas calificaciones En esa escuela aprendió a montar a la perfección Habilidad de la cual haría gala Interpretando al charro mexicano en el cine Después trabajó en la fábrica de armas de la Ciudadela Realizando labores administrativas Y estudió parcialmente la carrera de medicina La dureza militar Fue lo que le entregó a Jorge El porte y la presencia Que lo caracterizaría A lo largo de su carrera artística Durante esa época Y por azares del destino O del amor Tras seguir a una chica En las calles del centro de la ciudad Jorge entró a un apartamento Donde el maestro José Pearson Director de la compañía impulsora De ópera de México Daba sus clases de canto Entonces optó por también tomar esas clases De hecho fue José Pearson Quien incentivó a Negrete Para ser cantante de ópera Debido al registro lírico de barítono Que poseía Tiempo después de su primer encuentro Con la música En 1930 El charro cantor Comenzó a trabajar en la radio Siendo la XCTR Testigo de las primeras notas De Jorge Negrete Cantando Arias Ópera Y canciones De compositores mexicanos Como el maestro Juan S. Garrido Iniciando en ese momento Con apenas 20 años Una vertiginosa Y frenética carrera Hacia la fama Y el estrellato Su talento Llegó a la XCW Donde cantó Con el seudónimo De Alberto Moreno Sin embargo La ópera Lo tenía fuera Del gusto Del público nacional Quien entonces Prefería escuchar Música ranchera En 1934 Consiguió interpretar La obra musicalizada La verdad sospechosa En la inauguración Del Palacio de Bellas Artes Con el coro de alumnos Del maestro José Pearson Y en 1935 Debutó como actor En el teatro lírico Aunque en esa ocasión No le fue nada bien En 1936 Jorge Negrete Viajó a Nueva York Para cantar En la estación NBC Sin embargo No tuvo gran éxito Y solo le ofrecieron Un puesto de suplente En el Metropolitan Opera House Pero él rechazó La oferta Ante la falta de empleo Como cantante de ópera Regresó a México Para protagonizar La película La Madrina del Diablo De 1937 Al lado de María Fernández Ibáñez Hija de Sara García En 1938 Trabajó en las cintas La Valentina Caminos de ayer Y Perjura En 1939 Filmó Juan sin miedo El cementerio De las águilas Juntos pero no revueltos Y una luz En mi camino Y en 1940 El fanfarrón Aquí llegó El valentón En ese 1940 Jorge Negrete Regresó a los Estados Unidos Para perseguir su sueño De alcanzar la fama Como cantante de ópera Pero una vez más No tuvo éxito Llegó el año 1941 Y con él La primera vez Que Jorge Se vistió de charro En una película Se llamó Hay Jalisco No te rajes Al principio Negrete Se negó A realizar El filme Porque sus Intenciones De destacar En la música No estaban En el género Ranchero Sin embargo El compositor Manuel Esperón Fue quien lo convenció De hacer el proyecto Luego de aceptar De muy mala gana Jorge Negrete Tuvo que Encausar su voz Acostumbrada A la ópera Al género Ranchero A partir de ese momento Jorge Negrete No volvió A quitarse El traje De charro Con el que intervino En un total De 38 películas En las que encarnaba Al personaje Del llamado Charro cantor Macho Viril Valiente Buen tipo Adinerado Y desde luego Mujeriego Por eso mujeres Que vayan al diablo Esa imagen Acompañó a Jorge Hasta sus últimos días En 1953 Cuando falleció A los escasos 42 años De edad A causa De una enfermedad Crónica Originada Por hepatitis C Bien Si deseas Saber más De alguna famosa O famoso Escribe en los comentarios Y si te parece Interesante Este video Dale me gusta Compártelo Con tus amigos Y suscríbete A este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós